¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruélez. Y yo soy Miki Brijández. Y esto es de Skinner Cine Número 134. Ya no voy a levantar dedos porque la vez pasada me quedé corto. Pero en el episodio de hoy vamos a hablar de William, el nuevo maestro del judo de nuestro copaisano, coterráneo Ricardo Silva. Y Omar Guzmán. Y Omar Guzmán. Y vamos a hablar también de Wish Upon, la nueva película de Siete Deseos de John Leonetti. Y finalmente vamos a poner a Cherry al pastel, llegan los autos Transformers de Michael Bay. Así que esto es de Skinner Cine Número 134. Comenzamos. Antes de comenzar. Pues, amigos, comenzamos con nuestra primera película del día de hoy. Cuauhtémoc va a comentar una, yo voy a comentar la otra. Y al final los dos, porque Transformers merecía la tensión de ambos. Nos ensamblamos como autos transformables, pero podía faltar bastante para eso. Para comenzar, pues, lo habíamos hablado un poquito en el programa pasado. Se iba a llevar a cabo el Poto Film Tijuana. Sí. Que era un festival de tres días, bueno, por fin de semana. Y iban a pedir diferentes eventos. Ahorita Cuauhtémoc les platicaba un poco más de eso. Y el estreno, o el día inaugurado, presentaron la nueva película de Ricardo Silva llamada William, el nuevo maestro de judo. ¿Cómo se hace el judo? Así que, pues... Yo siempre veo que se están agarrando de la ropa. Pero bueno, con todo respeto al judo. Yo no la vi en la película, pero tú sí, entonces no sé si quieras comentarle a la audiencia. Pero no hay judo. ¿De qué se trató? Sí, bueno, como bien mencionaste, el viernes 14 se inauguró la primera edición del Poto Film Tijuana, que es un evento organizado por Julio Rodríguez y Javier Espinosa. Y, pues, dentro de las actividades o de las intenciones que tiene el festival, que ya lo demostraron, es traer tanto productos locales como los cortometrajes. Hubo una sesión de cortometrajes donde hubo material de Alejandro Montalvo, de Gilberto González Penilla, de Rodrigo Álvarez, y de una chava que acabo de conocer y que me impresionó su corto. Después le pasaré el dato, señor Brighández, que se llama Alejandra Villalba. Y la noche inaugural fue la presentación del segundo largometraje de Ricardo Silva, como ya mencionaste, que es codirigido con Omar Guzmán. Eso no sabía, fíjate. Que Omar Guzmán es el editor de Navajazo. El editor de Navajazo. Exactamente. Es su película anterior, para los que no sepan. Navajazo era un documento, docuficción. Etnoficción. Etnoficción, tiene varios términos. Lo que es interesante resaltar a Ricardo Silva, digo, para los que no sepan, es un director de aquí en Tijuana, pues que nosotros lo hemos visto como su trabajo a lo largo de los tiempos y la ha estado oyendo bien como en bastantes festivales. Así es. Ha ganado bastantes premios. Creo que ahorita ya está como en preproducción de su tercera película. Entonces está curado. Hoy escuché el chisme. Ver el progreso como que ha tenido este director. Así es. Y lo interesante de todo esto fue precisamente que fue la premier, si no me equivoco, es la segunda, la tercera vez que se ve en México. William, el nuevo maestro del judo. Y lo padre fue que fue en el fotofilm Tijuana, que nos dan esa oportunidad de ver este tipo de proyectos. Pues de entrada, usted lo mencionó. Para bien o para mal, Navajazo fue un largometraje que dividió al público. Algunos la alabaron, algunos la repudiaron por las mismas razones. Decían que era repugnante, otros decían que esa genialidad. Yo me pongo del segundo lado, la verdad, en Navajazo. Como es una cuestión que mezcla la ficción con realidad, de pronto se puede interpretar de que está la manipulación de personas a que actúen de maneras que no actuarían en la vida real, que es donde entra la ficción. Pero como lo estás grabando, entonces es un documental y luego los ponen a hacer como cosas un tanto bizarras. Entonces creo que es donde entra esa discusión o ese debate que te puede gustar o puede no gustarte. Ajá, y eso pasó con Navajazo. Y son como estos directores divisorios como naigadas, de que siempre es como, o te gustan o no te gustan. O lo amas o lo odias. O Lars von Trier y todos esos directores como... Y eso fue lo que pasó con Navajazo. O sea, estaba levantando muchas expectativas. Yo me pongo de lado, a mí si me gustó Navajazo, pueden leer ahí una reseña. Igual luego la ponemos en esquina delcine.com para recordarla. Y, pero también, repito, se generó mucha expectativa precisamente por eso. Y también, digo, esto no es un chisme, todo el mundo lo sabe. También se vio un vuelta ahí una pequeña polémica con uno de los actores, Edward Cowart, que ya es un actor reconocido en Tijuana, que tuvo ahí algunas diferencias con el proyecto. O sea, todo eso, o sea, no les estoy contando ningún chisme. Eso todo el mundo lo sabe. Cuéntenos más, creo que está en lugar de review. Pues quieras o no, todo eso traía la película. La expectativa del éxito de Navajazo y también esa pequeña polémica que se filtró ahí. Entonces, lamentablemente, creo, ya que vi la película de William, creo que es más de lo mismo. Siento que estamos ante lo mismo de humor negro, escenas sin conexión. Creo que también, pero ya totalmente carente de un hilo, de una narrativa. ¿Qué tanto es más de lo mismo? Bueno, yo pregunto porque yo no la vi. ¿Qué tanto es más de lo mismo y qué tanto es como un estilo o la definición de un estilo? Híjole, mira, yo cuando estaba viendo la película, te voy a ser sincero, algo dentro de mí me empezó a ser como un cuestionamiento entre ya qué es arte y qué es una tomada de pelo. No lo voy a decir aquí porque creo que ni yo tengo la respuesta. Creo que es muy difícil de definir porque siempre es esa cuestión de cómo se interpreta el arte. Sí, pero volvemos a estos autores, estos directores que siempre están como... Pero luego... ¿Dónde usted va a ser en serio? Luego yo empecé a ver unas escenas ahí, un tipo disfrazado como de cabra demoníaca. Sí, sí, recuerdo la imagen. Y luego están dos tipos haciéndole como un efecto a propósito. O sea, primero ves el efecto y luego ves a los dos tipos sosteniendo como un vidrio que le da un efecto acá medio raro. Y luego los dos tipos están bromeando sobre la misma película que estamos viendo, pues sobre William. Sí, sí, sí. Y ya ahí como que me cayó... Es meta eso. No, como que... Ya me quedó la idea de que... Ricardo Silva está burlando de nosotros. Está burlando del público. Siento que... No lo quiero decir en mal sentido, pero sí siento que ya el chiste se está extendiendo. O quizás burla de las personas que es lo opuesto, que se lo toman demasiado en serio. Exacto. De que, oh, con tu película estás tratando... Ajá, eso me refiero. Siento que ya se está burlando del público que de algún modo estamos ahí. Y este... Ay, ¿cómo desarrollarlo más? Es que me sentí un poco extraño. Entonces, ni para qué preguntar si hay un plot, porque asume que... No, no, no hay, no hay. O sea, realmente estamos viendo la vida de un artista, William... Pues el mencionado, William Coulson, que es un artista que se vino a refugiar a Tijuana para vivir sus últimos días. Y al mismo tiempo está una supuesta ficción, digo supuesta, porque sabes cómo manejan esto, donde está Edward Coward precisamente interpretando al mismo William, pero está organizando una fiesta de cumpleaños donde contrata a unos prostitutos y les exige que le den cariño de verdad. La compro. Pero a diferencia de otras cosas, creo que no... A diferencia de lo que sucedió, de un abajazo donde los personajes, a pesar de que eran desagradables, como que de algún modo seguías la línea, creo que aquí ya no... Para mí ya no sucede nada. Ya nada más es... Ricardo se iba empujando el chiste hasta que la gente ya diga ¡Ey, no lo tolero! Algo así, como que también... Él mismo lo dijo al final de la proyección, y se estaba esperando a ver si se salían de la sala, como que... Se empujó los límites. Exacto, entonces... Pues en un país donde también nos gusta ese juego entre andar con la bandera de arte o no, pues ahora sí que... Pues a Ricardo le está funcionando y creo que él está cumpliendo ya sus... Sus fantasías de grabar sus cosas y ahora sí que el que le agarra el chiste, pues ya se divertió con la película y no para todos es el chiste, hubo gente que... Pero por ejemplo, comparándola con un Tenemos la carne, yo sé que son diferentes géneros y diferentes ideas, pero que también son películas que se pueden entre que es tomada de pelo, entre que es discurso de algo, no sabemos de qué. ¿Cómo las podrías comparar? Mira, Ricardo sí ha hecho... O sea, lo conocemos, yo sé, Ricardo con Navajazo, creo que sabe hacer cosas interesantes con una narrativa más dinámica. La película se me hizo muy cansada, muy cansada. Quisiera yo verlo, o sea, si él se dispone a hacer otras cosas, sí me gustaría ver qué es capaz de hacer diferente a lo que ya estamos viendo con Navajazo y con William, que para mí es lo mismo, es como una segunda parte de una secuela de Navajazo. Entonces, con todo, o sea, sin ese afán, digo, yo sé que Ricardo tiene el talento, me quisiera verlo planteando otras cosas. No sé si me explico con lo que quiero decir. Ajá, es eso, pero también yo digo así, lo curado de que existen también ese tipo de directores es que cada quien, como lo que decimos, hay para todos y que hay ciertos autores que quieren explorar ciertas ideas y quieren hacer lo mismo siempre. No, y también yo no voy a negar, o sea, habrá gente que tome el chiste, yo me reí con algunas cosas, digo, no puedo negar que sí tenía una sonrisa malévola yo también con lo que estaba viendo, ahora sí que el que le siga las escenas absurdas que estamos viendo, yo nada más mencioné a William Coulson y mencioné a Edward Coward pero también está llena de escenas que un barco que explotan, ¿no? para hacer el arrecife, que no tiene nada que ver, pero pues... Son imágenes buenas. No, eso sí, qué bueno que lo mencionas, qué bueno que lo mencionas porque algo que sí comentamos es técnicamente la película es totalmente un avance a lo que se hizo con Navajazo. Entonces, eso sería mi comentario con William, ¿no? ¿Cuál sería tu calificación? Híjole, no sé, signitos de interrogación. Pues no sé si eso se valga, pero pues está bien, supongo, entendemos, entendemos. Eso fueron sus comentarios de William, el nuevo maestro del judo, de Ricardo Silva y Omar Guzmán. Y Omar Guzmán y continuamos. Ahora, yo les voy a comentar una pequeña película llamada Siete Deseos o Wish Upon de John Leonetti. Digo, aprovechando que es el... Yo sé que nunca hago este tipo de anuncios en el cine, usualmente no lo hacemos para este tipo de cosas, pero como es una película, pero nomás quiero hacer una breve, brevísima mención de que el fin de semana pasado falleció George Romero. Ah, sí, tienes que mencionarlo. Y Martin Landau. Martin Landau, que lo recordamos mucho también de Ed Wood. Y de hecho, estaba viendo un video donde mencionan que Ed Wood iba a ser originalmente a color, pero cuando estaban viendo los dailies entre Martin Landau y Tim Burton y Rick Baker, que es el maquillista, estaban, ¿por qué se ve raro todo esto? Y que Landau fue el que dijo, es que no está en blanco y negro, ya ve la lujosa y nunca lo hemos visto a color. Y que fue por esa decisión que convencieron a Warner, o algo que es la compañía, que la película fuera en blanco y negro, porque si es una movie en blanco y negro no puede ser taquillera, ¿no? Es como dato curioso. Y yo Romero, digo, nunca usualmente no lo menciono, pero para mí la película de Noche de los Muertos de Vientes se me amargó bastante. Creo que si hiciera un top 5 de películas de cualquier género, estaría esa movie, ¿no? Para mí son esas perfectas películas que balancean el dolor y el arte de una manera muy genial. Por ahí hice un post en mi Facebook y en Instagram, digo, si me siguen, si no lo hacen, pues síganme. Ahí lo pueden leer. Yo solo quería mencionar eso porque pues a mí sí impactó. Usualmente no me impactan las muertes de celebridades, pero esa sí fue una que... Y no estaba tan viejo. No, no, pero pues... 37 años no es una edad como en la que ya... Creo que era fumador, aficionados, directores de la vieja guardia aficionados al tabaco. Si no me equivoco, había un detrás de cámaras de Land of the Dead donde John Leguizamo decía que lo único que comía George Romero eran donas, café negro y un cigarrillo. pues sí, eran otros tiempos de educación sobre la conciencia de la salud, no era tan... El desayuno de campeones. Si ahorita todavía caemos en esas cosas, pues imagínense en los 70, ¿no? Pero bueno, era nomás esa mención. No, pero qué bueno que lo menciona el señor Bichan, es muy oportuno. Digo, este, a mí generalmente disfruto todos los géneros, pero George Romero sí. Mi mamá fue la que me indujo a las películas de los muertos vivientes de George Romero y de él la seguí y mi favorita es de las tres, del día, el día de los muertos, de ellos. No, Bob. Yo lo mencionaba en un programa cuando hacíamos Solo 24 y se acuerdan que para mí con esas tres películas, incluso a lo mejor Lan todavía, creo que Romero contó todas las historias de zombies. Para mí Walking Dead por eso no me gusta porque siento que es un refrito de esas ideas. Entonces, pues si quieren ver de dónde vienen las ideas originales de zombies, su trilogía o petrología ya, digo, porque Lan of the Dead ya está siendo revalorado otra vez, que en su tiempo no... Y hay que mencionar lo que a veces hacen, y lo dijo el escritor Iván Farías, si lo pueden ahí ver en sus redes, que se menciona mucho sobre los muertos vivientes y la diferencia, y hacen como una diferencia entre los infectados y realmente Romero creó a los dos. Sí. Creó a la versión de los muertos vivientes y los infectados con The Crisis. Entonces, lo menciona Iván Farías, eso se me hizo un dato como bien importante que yo no había captado. No, porque... Y que hacen la diferencia y dicen, este hombre hizo las dos cosas. No, y aparte eso es otra cosa, usualmente se la asocia con los zombies, pero tiene Martin que aborda el vampirismo, Season of the Witch que aborda a las brujas y como el... ¿Cómo dice el feminismo, ¿no? Como en los 70's. Creepshow. Creepshow, entonces sí hizo bastantes cosas muy importantes Romero. Sí, y también esa alianza que hizo con este Tom Savini y Stephen King. O sea, que era... Stephen King puso un tweet que era como el mejor colaborador con el artista con el que mejor colaboró. Digo, recordamos que hicieron Creepshow y Tom Savini también fue uno de los... Como le eran las tres mentes macabras de Estados Unidos, ¿no? Hasta Jordan B. Diteó que sin Get Out no existe si no hay un Night of the Living Dead con un protagonista en el libro, ¿no? Pero bueno, esto, digo, para entrar en el video esto era como un gran paréntesis, pero no, es como de lo importante, ¿no? De que hasta hoy se ven como los estragos de este señor, de este creador, entonces yo sí creo que era muy importante mencionarlo, pero ya para no extenderme bastante en Wishapón porque aquí también creo que no hay mucho que extender, pero lo que me gusta mucho a mí, lo que me gusta a mí de la película, Leonetti fue el director de la primera, Anabel, y aparte ha hecho mucho trabajo de director de fotografía junto con su hermano, creo que su hermano trabajó con... Ah, que fue el que... En Poltergeist. Una polémica que desataron la semana pasada también, ¿no? ¿De qué fue? De que Leonetti dijo, su hermano trabajó en Poltergeist, que sabía de primera mano que Spielberg fue el que dirigió Poltergeist, no todo hijo. En un podcast que yo escuché lo que estaba entrevistando a Leonetti y él contó la historia esa de que Spielberg dirigió Poltergeist, pero no porque estaba habiendo como huelga y él estaba haciendo ET y no podía como dirigir dos cosas al mismo tiempo y es que hay sindicatos estos... estos guilds que le llaman de director. Y que si pasaba pues entraba... Bueno, ahí estuvo Tobijo pero nunca quitaron el crédito. Pero la verdad que la móvil la hizo Spielberg pero está acreditada a Tobijo, ¿no? No lo dudo, no lo dudo. Y, por ejemplo, una de las cosas que me gustaron más a mí de Wishapón para volver otra vez a Siete Deseos es que es de la... Me extrae la reseña. No, es que digo, lo que quiero comentar es como muy breve pero creo que es muy importante. El año pasado salió una película llamada Viral de los co-directores Juice y Shulman que también hicieron NERV, hicieron Catfish, tienen varias películas muy curadas, muy buenas. Esa película Viral creo que lo mejor pasó un poco desapercibida pero fue escrita por la guionista Bárbara Marshall y esta película es de la misma escritora y me estoy dando cuenta ya como cuál es la línea es cuál la tendencia es una historia de adolescentes, chicas, de niñas adolescentes donde es más importante lo que les pasa a ellas como en su crecimiento pero envueltillo con una película dentro de una película de terror. La otra era una película de dos hermanas y como la relación entre las hermanas pero había zombies en el fondo. Juice y Shulman es una niña que está creciendo en circunstancias malas su mamá suicidó su papá pues no tiene trabajo no tiene dinero ella en la escuela le hacen bullying pero todo eso envuelto en esta cajita mágica que te concede siete deseos entonces tú un adolescente en las circunstancias ¿qué desearías? Pues ser la más popular de la escuela que tu bully principal se pudra y luego literalmente se empieza a pudrir como que que tienen un tío lejano con dinero ojalá ese dinero me lo haya heredado a mí y llegan al día siguiente y se muere el señor y en el testamento todos se les dejaron a usted chica entonces eso está curada porque esos siete deseos es que pediría a una niña de 15 años que es Joy King que la recordamos del conjuro del primer conjuro entonces eso está curada porque al final tiene como esta me recordó mucho como el cine ochentero como que al final tenía estas lecciones de que por más que desees cosas mejor tu realidad siempre hubiera estado mejor de hecho está basado en un cuento del que se han hecho varias adaptaciones y es la mano de Mono que de hecho en los Simpsons hay una parodia donde son pero son tres deseos aquí lo adaptan a siete y que cada deseo que tú pidas te va a provocar algo muy porque cada deseo que pides se le cumple pero le trae una muerte de un familiar es como Wishmaster como ese tipo de películas que son muy de todos esos conceptos entonces yo creo le fue mal en crítica pero yo quiero argumentar que es porque entran a la película si te la venden como terror ves el póster sangre tú dices oh quiero ver muertes pero como la movie no te está entregando eso te está entregando como una historia un coming of age casi casi y una lección una lección de que al final es mejor quedarte con lo poco o nada que tienes que desear cosas que traigan como consecuencias no sé está curada porque luego entra conceptos como de paralelos de universos paralelos y cosas del multiverso una saga ahí que trunca tiene eso de interesante y aparte como que me recordó como final destination como este día donde no hay un asesino la muerte es es un ente es un las cosas que pasan entonces cada que desea ella algo desata como una cadena de cosas que van a matar a una persona entonces creo que y a mi final destination no sé si lo he dicho aquí pero es de mis de mis sagas favoritas de los 2000 de terror entonces pues yo creo que si ven Wishapong como con la mente abierta o sea supongo que todavía va a estar en taquilla un par de semanas más sí aquí en México incluso la crítica la trató bien a mí me agarró de sorpresa digo yo se estrenó y no sabía yo qué ver vamos a ver Wishapong de hecho la trató bien incluso Iván Farías y Jesús Chavarrías ellos la o sea sin alabarla dijeron no está bien está bien pues yo no había leído yo he leído más la crítica americana y a ella sí le fue muy mal dicen que era el primer tropiezo del año de terror porque pues ya ha salido Get Out ya ha salido un trasco split pero yo no considero que sea un tropiezo nomás entren como con otra mentalidad no esperen un slasher no esperen nada así váyanse por historia más humana yo sí le doy unas tres estrellas y media ok pues al final ya se le cae como poquito a la película pero creo que unas tres estrellas y media tirándole a cuatro ok así sí la puedo poner ahí fue bien le fue bien entonces Wish a Pan o Siete Deseos de John Leonetti vayan a ver y continuamos pues amigos vuelven los autos transformables así es del genio lamentablemente continúa esa saga del genio nos vamos a contradecir chamán del cine Michael Bay Michelle Bahía Miguel Bahía yo voy a decir algo antes Transformers 5 el último cazador The Last Night ahí está tanto le gustó que ni sabe cómo se llama fue decir The Last Jedi pero es The Last Night el último caballero con eso del D23 todos Star Wars y todos esos Dangerous ahorita vamos a hacer las mejores cinco cosas que sucedieron en D23 comenzamos tú fuiste fue yo no fui ah no ese es otro programa pero bueno nos causó tanto impacto mental esta película que nos ha quitado el habla bueno menos a mí Michael Bay ¿qué se puede decir de este director? creo que para hablar de Transformers es importante hablar un poquito de Michael Bay yo sí tengo que decir algo porque a mí 13 horas y ahí tiene nuestro review a mí me gustó yo me quiero ir más atrás a mí me gusta el cine de acción es uno de mis géneros favoritos a mí me encantó La Roca Bad Boys me gusta ese pero ya cuando empezó a enloquecer con su Transformers La Isla tampoco me gustó me recuperó un poco con 13 horas el tipo también está loco es el típico republicano gringo que todo lo ve con ojos de gringo promedio que si es latino tiene que hablar así si es francés tiene que hablar así si me explico pero este me había había recuperado un poco de mi confianza con 13 horas si recuerda que la vimos la comentamos el año pasado hace dos años me acuerdo hicimos un review y a mí esa película me sorprendió porque me gustó aunque tiene estas cosas es una sigue ondeando la bandera es una carta de amor la guerra americana a los soldados pero creo que la estructura los conflictos como está sentado y no hay robots transformables ni dinosaurios ni dragones creo que eso la hizo como pues real entre lo que cabe ¿no? pero ya pero ahora después de hacer esas tres películas de Transformers con Chayla y luego querer relanzar una trilogía más ahora con Mark Wahlberg que fue con la este la era de la extinción que no la aguanté la verdad la película cuando la vi y ahora toca esta nueva entrega donde realmente no sé qué está haciendo Michael Bay o sea sé que es un tipo que está obsesionado con lo visual obsesionado con la mala comedia obsesionado con las mujeres que se parecen a Megan Fox muy extraño que tanto la niña una niña como de 13 años la viste como Megan Fox y aparte hay una doctora que también tiene ahí como que en ciertos ángulos yo digo que se le quedó un trauma a Michael Bay si no puede ser ella tiene que ser una que se le parezca agentes casting consiganme pero a mí lo que mira vamos por partes ¿de qué trata la película? ¿usted lo entendió? lo que pasa yo lo entendí me iba sorprendiendo dije ¿tú supiste de qué se trató? porque yo no sé qué pasó salió Jaya Arturo salió Merlin salieron los nazis salió ah sí es cierto sale Anthony Hopkins diciendo chistes no hablando con palabras de Decepticons salió un robot como C-3PO ajá como un robot mayordomo sí 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 no sabemos por qué porque no es Transformers y sale un robot este Wally y sale un Wally el que van a comprar todos los niños salen un grupo de niños sale Mark Wahlberg salen los Decepticons ajá sale Megatron por no sé cuántos veces lo han matado en todas las películas desde la primera está muerto y sigue apareciendo sale esta reina robot espacial esas nuevas de Cybertron que va a consumir la Tierra yo es que o sea pasan cosas yo no sé cuál es el plot sé que el plot en general es salvar el mundo y es la que dura menos de todas las películas de Transformers duró 15 horas pero cuando salió de la película y ustedes creían que era broma porque lo fuimos a ver con nuestros colegas de esquina del cine que es Alberto Villescuza César Herrero César Herrero siento que Michael Bay está al nivel de David Lynch en lo absurdo no no me voy quítenme el micro Michael Bay si es su locura creo que ya dio la vuelta y lo convirtió como en un genio son locuras distintas son locuras distintas o sea Lynch es un loco con grandes ideas Bay es mira la película siento que se sentó antes de organizarla y dijo ¿qué es lo que ha tenido más éxito? tenemos cosas como tipo Logan entre Mal Huervo y la niña tenemos cosas tipo no sé es un montón de cosas que han funcionado en el cine ¿qué más? es que los últimos 40 minutos la movie mantuvo en un trance visual así de que no sé qué estoy viendo no estoy pensando pero tampoco la estoy criticando veo cosas volando no yo sí explosiones ¿sabes? es que tiene tintes de mercenario también la película no pero llega un y por ejemplo ¿qué película? es un mercenario o sea pongamos de ejemplo una película reciente Rápido y Furioso es una franquicia fácil ah también tiene cosas de Rápido y Furioso pero me refiero Optimus Prime ahora es malo es una franquicia fácil de poner de ejemplo de un cine mercenario que se preocupa un poquito por los personajes entretiene caen bien las cosas sabes que es un gran chiste pero no te molesta no te aturde y lo disfrutas creo que son buenas películas para poner de ejemplo si quieren un poquito de como cine palomero con cachés lo que hace Marvel que son películas que están curadas un Spider-Man que está bien construido los personajes todo pero es también cine palomero también son los blockbusters más acá como el planeta de los niños como Christopher Novel y Dunkerque pero llega Michael Bay que también hace ese tipo de cine pero no sabemos cómo convence yo siento que tiene secretos de varios productores de Estados Unidos y dice si no me das el tipo que tiene dinero y ya si no me das 270 millones para hacer esta película voy a revelar porque como yo digo cuando mi teoría es que tiene un pacto con el demonio porque a pesar de a pesar de o sea cómo es posible que todavía entregue esta nueva entrega de Transformers y todo el mundo sepamos que es una porquería la gente siga teniendo expectativas ya no le fue tan bien en Estados Unidos pero en el resto del mundo sí le pegó sí o sea pero fue el primer lugar de taquilla el primer fin de semana y después cayó pero o sea generó expectativas porque Wonder Woman también ay cuántas veces tengo que escuchar Wonder Woman no eso fue una de las lecciones por las cuales no se mantuvo porque Wonder Woman le robó bastante taquilla entre esa y Despicable Me y conste que a mí me gustó Wonder Woman pero no caí en niveles obsesivos no le fue mejor porque todavía estaba en taquilla Wonder Woman era lo único que quería decir pero bueno el punto es que la película a mí sí me llegó y llevó como a un trance así me contacté con mis antepasados pero vi al jahogar que me habló me dijo no es yo digo lo digo entre broma y honestamente ya estás como en la película de Will Ferrell donde miraba a su tigre la casa de mi padre la casa de mi padre miraba a un tigre yo sí lo digo honestamente que durante la última media hora de película tuve una experiencia religiosa visual de que Michael Bay no sé qué estás haciendo pero me estás o sea una aventura por abajo del mar por el espacio robots volando caballeros planetas destruidos planetas destruidos niños volando con su guali o sea yo no sé qué estaba pasando dos versiones de Megan Fox corriendo pero me asombró la capacidad que tiene Michael Bay de hacer porquería visual pero que te mantiene enganchado yo sentía que en la sala todos dije no sé si está aburrida había un montón de gente que ya estaban así como con dolor de espalda y todos salieron como cansados como agotados no sabían lo que vieron les dolía la cara los vimos en tres días a mí me dolía ya ya se aparte cuando se acabó se sintió un suspiro colectivo pero es que eso no cualquiera lo logra y yo creo que es mérito bueno para usted para mí no es ningún mérito es algo que muy raro se ve es un pacto con el demonio eso es lo que es había de traer un 666 acá atrás Michael Bay si le levantamos el cabello como Demian pero bueno usted déle calificación entonces Transformers yo el último caballero le voy a dar la sorpresiva calificación no le voy a dar dos estrellas que aún así para muchos van a ser muchas pero siento que dos porque algo provocó en mí siento que no sé cómo logró hacer la película cómo ensambla la movie si le da un montón y cochinero a su editor y toma como unas 80 horas de trabajo ¿qué hago? lo que te salga no luego Anthony Hopkins así como diciendo bueno que hay que un dato todos están sorprendidos de que dicen ay Anthony Hopkins haciendo basura Anthony Hopkins ya había hecho basura busquen en su filmografía y hay una película de Bad Company Bad Company Joel Schumacher con Chris Rock es una porquería donde el señor nomás cobró el cheque entonces no se sorprendan Anthony Hopkins de repente debe necesitar un jacuzzi en una de sus mil casas y dice voy a hacer Transformers la locura que él dice hago Westworld una serie con cierto caché por HBO y es que les pasa con uno de los Nolans y si les pasa a estos viejitos de que ya no les van a dar tampoco otra chamba entonces si no hago estas movies voy a salir de qué de la estafa de ese tipo de películas que termina siendo Michael Douglas y todos estos veteranos son buenas o Robert De Niro como el abuelo ah no Robert De Niro es un caso aparte Al Pacino y Robert De Niro esos ya se vendieron su arma al diablo desde hace como una década entonces pues repito dos Transformers para mí merece dos yo menos una estrella se puede muy extraño hoy con mis calificaciones se da cuenta de hecho a Ulises trabaja el triple soy transgresor ahora con las calificaciones triple trabajo para Ulises 200 Ulises gracias Ulises el tiempo te lo recompensará no y pues yo creo que eso ha sido todo por la esquina del cine del día de hoy 534 ingresen a las redes sociales en Facebook somos esquina del cine en Twitter donde lo siento muy emocionante tiene un transformer usted ahí adentro es que ya me transformé donde donde lo podemos seguir me pueden seguir en Twitter y en Instagram arroba y a mí en Twitter en arroba esquina del cine y no olviden ingresar a telenub.tv donde van a ver este y todos los episodios de esquina del cine y nosotros esquina del cine acuérdense que también ya estamos estrenando una serie de películas por hacer películas un podcast que hicimos yo y mi compañero Israel Ortiz donde tuvimos una conversación una mena conversación con Silvio Palacios también viene Top 5 que es el programa estrella aquí de Telenú está Marcador Local un programa deportivo que está por estrenarse en estos días para que lo estén pendientes hay Telenú Box así que hay entretenimiento para todos edades colores y sabores así que y un dato suscríbanse a ver dato curioso en la semana métanse a esquina del cine punto com que es la revista que tenemos ahí voy a meter un poco de reseñas y material que tuvimos oportunidad de cubrir en el fotofilm Tijuana pues y escuchar entonces sin nada más que agregar nos vemos la próxima semana bye chau ¡Gracias!